Al preguntarle si faltó apoyo de su parte para los candidatos del PAN en Jalisco y a la candidata a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, para evitar un tercer lugar en el escenario electoral a nivel local y federal, el mandatario de Jalisco, Emilio González, señaló que el trabajo de un gobernador no tiene nada que ver con elecciones y señaló que no hablara más sobre este tema. El PAN se ubicó en tercera fuerza electoral y Emilio González entregará el gobierno del estado en marzo al priista Aristóteles Sandoval. ¡Gracias!